Con este traje de frío en la oscuridad frente a un abismo de once dimensiones al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas una voluntad tan liviana como escasa y la sospecha persistente e impertinente aunque traten siempre de disimular acciones y facciones que no me convencen y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas todas las risas, todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos aunque a veces parecemos tontos no conseguirán engañarnos a todos a todos no En noche cerrada entran todas las moscas y nos bañamos en el mar la mar de bien más allá hasta donde no alcanza la vista llegaban mis expectativas un tejido de locuraciones y teorías el universal galimatías marionetas de agua a la deriva bailando bailando a lomos de oleaje el beso no conseguirán engañarnos a todos aunque a veces parecemos tontos no conseguirán engañarnos a todos a todos no que ruido hacen un hombre un hombre que se quiebra en soledad que cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento intentan desplumar nuestras alas como si fueran como si fueran un casino de las vegas saliera el conejo del sombrero desbordando la copa de la incredulidad no conseguirán engañarnos a todos aunque a veces parecemos tontos no conseguirán engañarnos a todos a todos no que no 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 lo no no un tramo tan solo y hablamos después mira la suela de mis zapatos no están gastados y me viste correr Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado que puedes perder Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso no me vuelves a ver Camina conmigo adelante y dime por dónde deberías seguir Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir Elige el camino correcto o el camino más corto, el que creas mejor Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso no me vuelves a ver Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Camina conmigo, quiero ser testigo, ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo, ni falto al respeto, y mi palabra es de ley Me exige lo que me exigiste, lo que mereciste y que nunca te di Si quieres sigamos el trato, si aguantas el paso no me vuelves a ver Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Ven y ser fuerte, y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, cambiamos de piel Ahora que el tiempo ha pasado Y he dejado de lado la competición Que veo más claro, que escucho mejor No doy gracias por haber llegado hasta aquí Ahora que han pasado los años Intensamente vividos, exprimidos Sigo en forma, no estoy cansado Y tengo decidido retrasar el final Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo, más claro Todo lo que en el mundo te he amado Es una canción, un teatro y a ti Ahora que no pueden hacerme daño Que tengo sus aplausos y los besos que tú me das Que aburrido, que desgraciado Sin tenerte a mi lado y sin poder descantar Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo, más claro Todo lo que en el mundo te he amado Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti Ahora sin remordimientos ni disculpas Y una mala escucha Sin quedar para olvidar la conciencia tranquila Una paz profunda A mi modo helado, todo lo que soy Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo, más claro Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti Es una canción Es una canción Es una canción Es una canción, un teatro y a ti La locura nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección Con tal de no domar Los caballos de la exaltación Una rutina, base sombra, las pupilas Que se cierran A los disfrutes que nos quedan Tu avalancha 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 El valioso tiempo Que abandona sin saber ¿Qué cojones hacer con él? Nosotros somos la comida Y alguien está efectivamente hambriento No hay retorno a la conciencia Tras el desvarío del amor Tempestuoso Avalancha 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 Aún nos quedan cosas por hacer Si no das un paso Te estancar Aún nos quedan cosas por decir Y no hablas Avalancha 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 Nunca tuvo maestro Y para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo La muerte será un adorno Que pondré al regalo de mi vida La luna ejerce extraños influjos Que se contradicen Y no hay quien descifre Avalancha 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 La pesadilla y sobrevolar el cansancio en un instante, en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos alados sol en la memoria que se va. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. Cuando el cielo no parece escuchar. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. El miedo a traspasar la frontera. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. El miedo a traspasar la frontera. 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 Hasta un reloj estropeado lava la obra bien al menos dos veces al día Hasta un reloj estropeado lava la obra bien al menos dos veces al día En mi última foto no doy el perfil que deberían que deberían Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero llevar En un ataúd guardo tu tato y una corona con tu pelo enmarñado queriendo encontrar un arco iris infinito mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan la catedral es tu cuerpo Eras venano y mil tormentas y yo el león que sonríe a las paredes te he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa de tu edad y a la chispa de tu El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca esperma resbalando por la espina dorsal Que somos más viejos y sinceros y que más dan Si miramos la laguna como llaman a la entenida de la ausencia No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa adecuada ¡Gracias! La chispa de cua... Este van a correr tras lo imposible Este mapa incauto, un adelanto Este vivir un ratón Fará morir más tiempo Fará al final morder el anzuelo y caer en la trampa Este asalto al Parnaso he realizado Este coma de pronóstico reservado Este asalto al Parnaso Este asalto al Parnaso Este asalto al Parnaso De nocturna soldad Este canto de sirena exclusivo Al final morder el anzuelo y caer en la trampa Este andar de pies Estos estén escarpines Esta ida y vuelta a los confines Estos estén escarpines Este serán siempre libres Estos estén escarpines Para al final morder el anzuelo y caer en la trampa Este infierno fatal Perdido Perdido Este estén escarpines Este estén escarpines Este estén escarpines Perdido Perdido Para al final morder este Este perdido de nocturnal soledad, este canto de sirena exclusivo, para al final volver en el duelo y caer en la... Aplausos Me dices que soy un poco particular, y te estorban esas cosas que adoraste más de mí, si soy así... Un poco loco, de todas formas y por suerte yo soy otro, me dices que soy un poco particular... Cuando esas pequeñas bromas te hacían reír, hasta llorar y ahora las odias... Aunque no me conozcas, de todas formas y por suerte alegría me sobra... Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar, y hay que estar con las buenas puestas... Que los recuerdos se parecen sólo en parte a la realidad... Que no es verdad que subiera más alto De todas formas y por suerte no quiero tus halagos Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada a tiempo siempre es una derrota Ajustes de cuentas, palabras como piedras Lanzarlas con fuerza contra las ventanas Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada a tiempo es siempre una derrota Todo valió por bajo el corazón Ese muro no hay relator y palpitación Encontrar lo que busqué Tordidos de sospecha y billetes y silas de papel Tordidos de sospecha y billetes y silas de papel De visión con diestra y cada frase con sigilo se cae triste melodía No existe huella y tocarse a menudo Tordidos de sospecha y billetes y silas de papel Tordidos de sospecha y billetes y silas de papel Tordidos de sospecha y silas de papel Y aunque sea solo un gesto, un guiño, solo un bello, incéntralo una vez, antes de que a la vida mi deseo es que me digan ¿Quién pudo ser que lo que seas tú? ¡Yo, no, no! Por genencia, por favor ¡Yo, no, no! ¿Quién pudo ser que lo que seas tú? ¡Yo, no, no! Fue una burla, por favor ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Me empequeñece la altura y no lo puedo evitar se me atrascan las ideas acumuladas en mi tesoro inesperado. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta ya. Seguiré a su sonrisa, si la puedo encontrar, será de mis favoritas acumuladas en mi tesoro inesperado. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta. Me divierta ya. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta ya. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta. Nunca pensé sino en salir del mal paso y ponerme a vivir como si fuera necesario. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta. Ayer tení record sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta. Con música a otra parte donde cada instante pase a ser una boda sagrada. Con una canción inoportuna que no se lo había alguna y no queda nada sagrado que me divierta. No suerte te dejo por dirección es como si fuera a mi esperanza no piecera. Con la canción inoportuna que no suerte a ser una boda Valentina of the rất d Gentlemen. con tu permiso o incluso sin él este es el momento aún estamos a tiempo con tu permiso o incluso sin él este es el momento aún estamos a tiempo y el pulso sin descanso el pulso sin descanso Planeta Azul Planeta Azul El pulso sin descanso Planeta Azul Planeta Azul Planeta Azul Planeta Azul que supone ni piensa con la luna por cerebro Alicia en su pensamiento tirando el pulso sin descanso Alicia en un laberinto sin minotauro me llama Teseo Alicia es siempre que tan breve tan breve que ya terminamos Alicia dice que te quiere como ya te aguanto Alicia expulsaba para el país de las maravillas paradigia hoy siempre siempre toda amiga para el país para el país Alicia pasando entre nubes, de charla con musarañas Alicia tejiendo las nubes, con tela que nunca se acaba Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado Alicia expulsaba al país de las maravillas Para Alicia, oh, siempre toda vida Y ya expulsaba al país de las maravillas Y ya expulsaba al país de las maravillas Y ya expulsaba al país 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 de las maravillas 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 Y ya expulsaba al país Y ya expulsaba al país de las maravillas Y ya expulsaba al país de las maravillas Y ya expulsaba al país 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 Oh, 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 oh Vamos a tocar ahora un... Esto no es una jukebox Vamos a tocar un blues guatemalteco No pides lo imposible Yo te lo considero De vuelta yo te ruego así Respondes que me olvido Los días pasan Yo me quedo aunque sepan Tu nombre no te conocen Si apareces esta noche Esta noche te quedas Porque algo me desprecias hacer Quizás a ti no te importe Que bien amare lo que más sin niñas Puedo respirar Aquí te espero Salome 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 ¿Quieres que rueden cabezas? ¿Quieres buscar al infame? Crees que sea vértigo así, crees que sea culpable Y aprendo a los lados, me distinto los días a tu lado Son profesores, salame, 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 una vuelta más Salame, 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 salame Mataré sin huevo, te ayudaré sin huevo Y solo diré que de hacer, y si recuerdas tus sueños Y no soy amor Música Salame, 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 salame Salame, 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 salame Muchas gracias Música Por la lejana montaña va cabalgando un gimnete Baja solito en el mundo Y va de... Se ando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva a su amada Y la perdió para siempre Y la perdió para siempre Y aunque la noche es muy bella Él va con su amada Él va pidiendo a su amada Él va pidiendo a su amada Y la perdió para siempre Por eso lleva a su amada Busca muerte Busca muerte Busca muerte Busca muerte cantando, se pasan noches enteras, hombre y parra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida, iba a ver yo para siempre, él me soñaba una edad de sol. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nadar mal adentro y no poder salir En la prisión del estero estoy junto a ti En la prisión del estero estoy junto a ti En la prisión del estero estoy junto a ti En la prisión del estero estoy junto a ti En la prisión del estero estoy junto a ti En la prisión del estero estoy junto a ti En la prisión del estero estoy junto a ti En la prisión del estero estoy junto a ti No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme Y si vas a ir conmigo agárrate En la prisión del estero estoy junto a ti En la prisión del estero estoy aquí En la prisión del estero estoy junto a ti Yo no veo ninguna forma de salir Pero voy a buscar fuerte mientras veo ¡Gracias! ¡Gracias! anyone and me go indoors ya no puedo darte el corazón del enorme fuerza por el rock n roll el fuerza voy a anklear ya no tienes el sentido de abandonar Ya lo tienes sentido abandonar Oh, 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 oh Colate el corazón Oh, 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 oh El porqué de tus silencios Que quieres ocultar El porqué de tanto tiempo De sin hablar Dios te libre de inventar De mentir, de callar Cuando cantas Con un pájaro en defenso De tus silencios Las huellas de tus pies En la arena frente al mar Borradas por el baile De las aguas El fin es el comienzo Y a nadie te espera Y no sabes si sales o si entras Son asuntos de familia Que no se pueden tratar La gente no cambia En la arena frente al mar Corradas por el baile En la arena frente al mar Y a nadie te espera Y no sabes si sales o si entras Que difícil es poder poner Todos los días Un poco de luz Y no sabes si sales o si entras Y no sabes si sales o si entras Y no sabes si sales o si entras Las huellas de tus pies En la arena frente al mar Corradas por el baile Pero sabes, el fin es el comienzo y a nadie te espera y no sabes si sales o si entras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todo valió, un zarpazo al corazón Disimulo, no hay delator Palpitación, encontrar lo que busqué Trocitos de sospecha, siete siglas de papel ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Por creencia, por favor Dímelo, confiesa Al vez no existas Ante la lua, un sueño, cariño Vivirá, criatura de rubí Al vez no fuiste, dímelo Y ese recorte en verso División con diestra Cada frase con sigilo Si cae triste melodía Y no existe huella Y tu carta me nulo ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Tú dímelo, dímelo una vez Que fue una burla, por favor Tú dímelo, confiesa Al vez no existas Cuando la lua, un sueño, cariño Mi vida, criatura de rubí ¿Qué puedo ser? ¿Qué puedo ver sin tu rigor? Es la ternura infierta Que me muera en ella Y cada frase con sigilo Si cae triste melodía Y no existe huella Y no existe huella Y tu carta me nulo No, aunque no, aunque no deba suplicarte Ven, dímelo una vez No, aunque tal vez deba indignarme O hazlo otra vez Y aunque sea solo un gesto Un guiño, solo un beso Intenta una vez Antes de cada cita Mi deseo es que me digas ¿Qué puedo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Con una burla, por favor Dímelo, dímelo ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Por temencia, por favor Tal vez no existas Ante la burla Sí Dímelo, dímelo una vez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.